Alejandro Ayala denunció en el día de hoy que su representada Gisela Altagracia Trinidad Pérez es la ex-exposa del merenguero conocido como Alajaza, Emanuel Jiménez. Acusa al artista y a su manager de cualquier daño que les pase a ella o a sus familiares. Alejandro Ayala realizó formal denuncia en el Distrito Judicial de La Vega advirtiendo al merenguero. Según el profesional del derecho, ya han escuchado comentarios donde se dice que le harán pagar a la juventud Gisela por el escándalo que se desató en los medios de comunicación. A principios de enero de este año, Alajaza interpuso una denuncia en contra de su ex-esposa, quien presuntamente lo amenazó con lanzarse del puente junto a los niños que procrearon juntos. En el acta de denuncia, Emanuel Jiménez, nombre de pila del artista, dijo que la madre de sus hijos le advirtió que si no le daba 3 millones de pesos y un carro se iba a suicidar. Además, en múltiples ocasiones ejerce acto de violencia hacia la persona del señor Emanuel Jiménez, tales como vociferar palabras obscenas delante de los niños. En su residencia privada indica el documento. Se voltea la baraja ahora de esta manera y esperemos en qué va a quedar esto. Ya llegamos al final de Entre Jerez, en nuestro canal de YouTube nos puedes seguir para que vea todos los comentarios, entrevistas y trabajos que presentamos aquí. Entre Jerez, en nuestro canal de Entre Jerez, en nuestro canal de Entre Jerez, Jerez Grupo Creativo presentó Entre Jerez, en familia, sintonizanos otra vez, 7 de la noche, lunes a viernes, Moca Visión.